Tiroteo en Puebla. Un enfrentamiento en el municipio de Zostla, Puebla, dejó como saldo un policía estatal muerto y varios heridos. Todo habría iniciado cuando agentes estatales marcaron el alto a una camioneta sospechosa en la autopista México-Puebla. El conductor hizo caso omiso, por lo que inició una persecución que culminó con un tiroteo en las calles de Zostla. Durante la balacera, un policía estatal fue abatido por las balas de los presuntos delincuentes. Además, una mujer resultó herida en el cuello por el rozón de una bala perdida. Al final, hubo cuatro detenidos. Tras el enfrentamiento, autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzaron la seguridad en la zona.